Hola hijos les habla una de las 12 diosas del Potaxie, la reina Letizie, para presentarles a la mejor del tiktok ternure68 la cuerpa, ella es la reina del lenguaje inclusive, nadie ha utilizado la letra E como ella, a veces a veces no siempre ha llegado a hablar en idioma cife, nuestra madre suprema Giafey me ha encargado esta recopilación de ella, recordemos que en un principio fue ella la pepona 68, pero cansada de que ternura 68 la menosprecie, ha regresado mas perre que nunca para darle su arrastrón a Maribel, para ubicarle, que sepa quien es le mejor de lo mejor, la fame que ha obtenido ternura 68 se debe a la cuerpa, un ser llena de sabidurie, bellece, elegencie, ella es capaz de derme una rebanade de pizza, no como el desgraciade de Jaime, bueno cuídense mis tilines hipotaxianes, denle like a este suculente video y comparten, les mando un beso bien tronade en su pedorre uno a uno, la cara de muñeco de ese mar, me tiene loca pero me hace mal, me tazo los ojos con sus, con todo lo que me dijo me sigo, me di cuenta que no tiene nada, me interesa, no fue su perfume lo que me atrapó, me di cuenta que no, no te entendí absolutamente nada, no le quiten el espacio a el talento, edictome bendecida tarde, eres piruja, está bien, no me interesa tu profesión, aquí no es tu furio, no encontrarás clientes, aquí puro talento cantando Gio, así es de que vete a otro directo, aquí vienes escribir tu profesión a lo que te dedicas y a nosotros no nos interesa saber que eres muy piruja, aquí no puedes encontrar clientes, ve a otro directo a... Cacazuelas no nos interesa huevoncito, ridículo, coberto, frustrado, traumado, llevas cuatro días conectado y te ha dejado ahí, tanta insistencia tan importante soy en tu vida, como tu frustración La frustración la tienes porque no tienes talento, te quedas en esa frustración de pubertad, de traumas, te frustras al ver tanto talento aquí Y como vienes aquí queriendo llamar la atención, mostrándonos lo vulgar, prosaico que eres Si tú no vienes aquí a mostrarnos cuál es tu vida, nadie se entera Vemos lo que quieres que veamos, una persona vulgar, prosaica, bastante frustrado, que se quedó en la pubertad Ya no eres un niñito, no me espantan tus majaderías, me las sé todas Solo que tengo educación, valores y principios, cultura, cosa que no conoces Aunque sea de vez en cuando Puedes empezar bien cantada Aunque sea de vez en cuando Ya les dije que no vengan con sus ridiculeces Todos los días les digo, no te confundas, aquí solamente talento Tú sabes lo que le cuesta al autor, al cantautor, al escritor hacerle la letra para que tú la destruyas Es una falta de bastante gracia en la música Cállate José, ya me tienes hasta la verga con el requinté de tu guitarra ¿Por qué dice el señor Aime? Hasta cuándo va a robar un alejandro al 1 a 458, únela, 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 alejandro al 1 a 458 La amo, esa perra de verga enferme ETALETERRORE68, misógenes contigo Yo no sé de puntas, la única punta que conozco es ETA La punta de la teta, como puede ver Como por... Que rico ¿Y eso qué? Hola Buenita noche Gracias por dejarnos saber, Georgina Lo vulgar y prosaica que eres Además Lo único que nos muestras es tu personalidad Tu forma de ser como ser humano Ya las 3.000 personas que están aquí Georgina Conocen lo vulgar que eres Así es de que Ahí está Georgina para los que se identifiquen con la vulgaridad Y con las majaderías Si tú no vienes, damos cuenta porque te urge que todas las personas sepan La clase de persona vulgar Todos los meses me corto el cabello de la misma manera No sé que les sorprende, que les impacta Todas las medidas de tener cabello corto Me lo corto cada vez No sé que te sorprende, que te impacta ¿Qué? ¿Tata? ¿Este... es una canción en japonés Pero no me sé muy bien el nombre ¿Puedes empezar? Adelante Al final, sí No me desconecté, por favor Porque le voy a hacer dos preguntas Por favor ¿Puedes empezar con tu canción? Ahí están las personitas que solo vienen a burlarse A reírse A llamar la atención Y para mí, personas así no participan Con todo el respeto que me mereces Noche, ¿con qué canción te presentas? Voy a participar con Estilazo de Toquicha Adelante, pues, empieza Ok Estilazo sexual El perro está de moda Es tendencia nacional Pasarela de bellacas Estilazo sexual Vuelvo es la nueva droga Molda, remoldosidad L'organismo entre mujeres Larga vida homosexua Desnudeces Estar herido Pero no Morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo Tan profundo Como el viento Tan lejano Como el tiempo Y tan cierto Como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Tiene un bisne Nunca No sé por qué ¿Cuánto te daría Por gritarles Nuestro amer Decirles que al cerrar La puerta Un fifé Es mi patrén Que despertamos Todas las cosas Sabes Con ganas Con ganas De seguir Conciende Pero al fin Él no acepten Nuestro amer No acepten Nuestro amer Ser fifé Es una persona Que es Una persona Que no es normal Es Una persona Que únicamente Le encanta La puchita Eso es Ser fifé En pocas palabras Tu novio es un fifé Así es Ternure Ternure Me puede cantar Una canción ¿Qué canción quieres? La que salga De su corazón Por favor A ver No sé La de Pempen Es Muñeque Muy guap De cartén Se eleve Su riatete Con agua Y con japel Se desenrede Los peles De la Eber Con peine De marfel Aunque sea Festiones No llorar Mi viaje Así De la Amor Chimentera 68 Si Me Si No seas ridícula Niña Chismosa Metiche Intrigosa Mitotera Aquí Aquí Puro talento Ok Te quedo claro A mi no me interesa La vida de nadie Así es De que aquí no es lugar Para chismes Aquí es lugar Para talento Andy Hola ¿Me escuchas? Sí Buenas tardes ¿Con qué creación Te quieres presentar? No Solamente quería ver Si me podrías mandar saludos A mí Y a unas sobrinas Que te admiran mucho Sus nombres Son Melisa Sofía Y Ailín Melisa Sofía Ailín Saludos Bendecida tarde Muchísimas gracias Tu madre también Te equivocaste De directo Lástima que tu sobrina Estén pequeñitas No soy la usuaria A la que te diriges Solo quieren Llamar la atención Hey Tío 68 Hola Bendecida noche Tu canción Para participar Mi canción Va a ser La de Mujeres divinas Puede ser Empezar Adelante Ah Qué meridios Pero espérase No me saques Espérase Ah Tío Ah Ah Tío Ah Espérate Y que estás Como traumado Frastrado ¿Qué te sucede? ¿Te pasa algo? Ahí está Anciana 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 Tu mamá Tu mamá Ridículo Huberto Huberto Frustrado Traumado Bobo ¿Qué hueva das? Tu frustración es no ser nadie en la vida A tu corta edad y juventud Porque si te mostras Podría yo hacer un juicio de tu persona Y te acabaría Pero como no te muestras Lo único que haces es llamar la atención Diciendo cualquier tontería Así es Gente frustrada Traumada Ridícula Quisieras a tu edad Ser talentoso Pero como no lo eres Te frustras Un cisne Nunca No sé por qué ¿Cuán te daría Por gritarles Nuestro amer Decirles que al cerrar la puerta Te un pifes Mi patrén Que despertamos Sabres Sabes Con ganas De seguir Con ganas De seguir Con tiende Pero al fin Él no acepta Nuestre amer No acepta Nuestro amer No acepta Let's go Puberto Frustrado Traumado Ridículo Te encanta La mierda Silencio Gay Nure Mi gatita Hermosa Besos Hola Diana Puedo participar Con una canción De tu rival MP3 Adelante Un pedacito Nada más Aún te ame Y cree que hasta Más Que allí La hiedre Venenosa No me deje Brande Expensión Me siento Mutilada Y tan Pequeña Ven Ven Y cuénteme Le Verde Ten piede Y dime Perqué Me dejaste De Amé Silencio Hey Déjala Cantar Gracias Gracias Diana Me gané Por tu participación Ya vieron Gente con talento Gente que si tiene talento Se une a mis directos No como al directo De aquella Opia barata Que únicamente Usa Fotos Mías Así es Allá se le unen Solamente Gente que no tiene Despertar de conciencia Gente majadera Que no tiene Nada que aportar Así es Gracias Así es Gracias Gracias Esa es la prueba Del talento Que hay aquí Talento bueno Talento único Talento auténtico Gracias Infinitas Por haber despertado A tu mocose Por mí Eso lo valoro Tanto Eso lo aprecio Tanto Que para mí Es algo Genuino Algo único Algo auténtico Bendiciones infinitas Para ese mocose Para ese engendre Que no se canse De estar freguente Bendiciones potranquitas Desde la majadería Te mienten la madre Te agredan Solo porque le cambias Una letra Es porque así te relacionas Y porque así vives Yo no Ya te dije Todos los días A mí no me sorprende No me impacta Ninguna majadería Solo que no me relaciono Si tu permisividad Cada una hora De directo Soy potaxie Con él Y contí que Él es pife Y a ti Te olvidaré Si tú quieres Seremos potaxies Potaxies Yo te ayudo A ser cuerpalo Ver Que pretendes Puerto trauma A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vuelvo y reitero nuevamente Sabes perfectamente Que esa no es Sabes perfectamente Que ese no es Mi lema Mi lema es únicamente Perverde Estepe Mierde Meme Vergue Ediente Únicamente eso O el de los aves Así tú no puedes participar Por nada Por nada puedes participar Solamente te engañas a ti Mis A él Adelante Dime Pues este regaño Que me has Que me has pegado Me ha dolido mucho En el querecen No sé por qué No sé por qué No has te dolido Cuando te zampan la verga Y ni te quejas Así que Oh my god Es que tu sapito Para mi es lo mejor Del mundo Lo sabes Exactamente No lo sabes Sí corazón Solamente necesito Un favor Necesito salir De acá De Perú Por favor Ayúdame Ayúdame ¿Sabes qué es lo que puedo hacer? Por favor ¿Cómo me saque de aquí? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que puedo hacer? Este Lo único que puedo hacer Mi amor Es Conseguirte un sugar De aquí De Europa Ven para que Le des tu sapite Claro ¿No? Porque de gratis No va a ser Para que puedas salir de ahí ¿Estás de acuerdo? Puedo dar el sapo de adelante Pero atrás no puedo El de atrás está cerrado Porque se encharca Se encharca de barro Adelante Me gustan las viejitas Como té ¿Tampoco sí te guste? Sí Muche o poquete Muche Ya no tengo tiempo Voy a trabajar Ay pues entonces Te pude Medre No cantas y ya A mí no me vas a andar Callando Y lo sabes perfectamente ¿Qué te has creído O qué? Queriendo Venir aquí Imponerme tus leyes Eso sí que no Mamaciten Eso sí que no Dije tu perro Juiña